Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que tiene gozo y que tiene fe y alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que tiene gozo y que tiene fe y alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que tiene gozo y que tiene fe y alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que tiene gozo y que tiene fe y alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Y seguimos pa'lante pero con fuerza Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob soñaba Ángeles bajaba, ángeles subía Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob soñaba Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la queja escoveía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la queja escoveía Y súbele, súbele Con la mano arriba para el Señor Una vueltacita Es el puro Zul, Zul, Zul Y a su nombre Y a su nombre Y cuánto le quieren cantar a nuestra Madre Santísima en esta noche